Así es amigos, what is it guys? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva reacción Y Destructurando la canción de contacto de Little Pond Es la primera vez que voy a reaccionar a una canción de Little Pond De verdad que Es bueno saber que ya terminó su contrato Ya no está con Warner Pero No sé si específicamente si nos van a dejar Reaccionar a esto o no Así que pues vamos a darle Vamos a darle play La canción está Está algo pues la verdad para Los latinos muy chingona Para la gente gringa pues no la entiende Así que es la primera vez que Little Pond cantó en español La gente tuvo que esperar dos años y medio para que lo Soltara Warner ya que no dejaban que Pues ahora sí que soltara Ninguna canción Así que vamos Vamos a darle play Y que lo escuche la rubia ahí No se escucha Pero Sí, 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 sí Ya sé cómo se puede escuchar Venga gente vamos a darle play Me llama FaceTime con la amiga Vamos a tener una orgía Yo la conocí Yo se la metí ¿Cuándo? El mismo día Mueve ese culo y te hago rica Mueve ese culo pa' mi combo Mámacita está bien rica Y más cuando en la boca te lo pongo Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame con algo me salgo Dame contacto, me salgo Tu baby en el DM, yo saben lo que cargo Quieren la blanquita chiquita con pelo largo Pero si no hay cien mil, no saben lo que valgo Labios rojos como Lollipop En PR el amor se millan mil a Lambo truck Mmm, todo Gucci, gun, flu, leo, pong Y pa' las envidiosas no hay pong Hey ma, si soy una puta no lo sé Pero papi ya deje la fan Está mordida porque me le ve Yo estoy haciendo dinero sin OnlyFan Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dame con algo me salgo Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dime esos palcos, dame con algo me salgo Ok, 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 pues esta es la canción de Lil Pump, Contacto, vamos a hacer una pauta. Miren, hay algo muy interesante aquí, no encontré información, la verdad, en ningún lado acerca de esto, pero hace muchísimo tiempo, yo ya sabía que algún día terminaría el contrato de Lil Pump con Warner, lo tenían pues por ahí reservado, pero después del último video que sacaron de Butterflat Doors, de ahí la canción que fue prácticamente hit, pues fue esa. De ahí sacaron la canción de Rex on Rex, creo que llegó a 25 millones, pero la de Butterflat Doors llegó a 125. Entonces Warner se empezó a dar cuenta que la carrera de Lil Pump no era tan rentable y para toda la gente que no sabía, pues Lil Pump empezó a ser como prácticamente un tipo meme, un tipo meme en las redes sociales porque la gente ya lo conocía más por su manera de hacer videos graciosos, de que botaba dinero, de que iba a Xbox a gastar 100 mil, 200 mil dólares en joyas, de que a cada rato se grababa con modelos en fiestas, entonces su carrera musical empezó a perder revuelo, empezó a perder vuelo también, porque normalmente pues Lil Pump empezó con Smokepur, hace más de 5 años, y empezaron duro con el trapo en esa época de 2017 me parece, 2016 empezando el 17, pero empezó a perder musicalmente peso Lil Pump porque sus letras no, a la comunidad inglesa no le dan más que pues plástico, simplemente es música pegada ya, pero pues ahorita que ya, ya no está con Warner, pues si pude por ahí escuchar una info de que prácticamente está trabajando de manera independiente, está ahorita con lo que es una academia de talentos, así le dicen, en donde le están tratando de rescatar la carrera y a base de poca inversión está tratando de hacer lo que es un crecimiento orgánico, entonces por eso es que estamos viendo que este video tiene 400 mil y este video que aparece acá abajito, el IndaWay, tuvo cerca de un millón 100 mil, entonces toda la gente está diciendo que por favor que lo apoyen, que lo apoyen, que lo apoyen, porque ahorita ya no carga el manejador que tenía en Warner, como ustedes saben cuando tenía el manejador en Warner, una vez que falleciera X-Tentation le sacaron la colaboración con Maluma y ese video se disparó a 450 millones de vistas, entonces creo que a veces si es muy importante firmarte con una buena disquera y que tenga detrás gente especializada para que te maneje la carrera de manera adecuada, porque cuando no tienes esos conocimientos necesarios y aparte no tienes la gente necesaria para manejarte la fama como debe de ser, yo creo que ahí sí estás perdiendo bastante valor y adquisición de público, y pues esta canción de contacto ya tiene unos cuantos días que salió la verdad, yo esperaba que llegara a 2, a 3 millones, pero al parecer ni en tendencias ha salido, tiene buenos números, no lleva ni 30 horas su vida, entonces se me hace algo muy raro que no esté en tendencias, yo la encontré porque estoy suscrito a su canal, si no la verdad ni me entero de que había sacado una canción en español, y ni en Sbox me la recomendó, mejor me salió hace poquito en recomendados Lefty y tiene 10 mil seguidores, pero Lefty está firmado con los de Alzada y los de Alzada tienen gente y manejadores y managers que se la saben de todas acá con el algoritmo, con las redes sociales, entonces bueno si te ha gustado lo que es la canción de contacto en español de Little Pond, si me ha dejado reaccionar a ello y pues ahora sí cae este hit, que esperemos se le vuelva hit, pues muchas gracias Little Pond, y pues bueno, no te pierdas el disco que va a sacar, dicen que el año que viene lo va a sacar, en donde va a sacar la canción de Goyard, de Don May, In The Way, esta de contacto, la de Catch Me, Shea, Cray Cray, On Flick, Mona y Aya Notes, y vamos a ver que tal está, yo creo que la productora con la que firmó esta canción es One RPM, es una disquera independiente creo, esperemos que nos haya dejado reaccionar a ello y bueno, si tiene shorts o no, pues ya lo vamos a ver, y espero que te haya gustado la reacción y opinión, así que los miro para la próxima, yo soy Fanner, recuerden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, y no olviden compartir nuestros videos y seguirnos en las redes sociales, los miro para la próxima, adiós, bye bye, y mucho éxito, y paz para todos los seguidores de Little Pond. Chau! 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 Chau!